...ese tema, los custodios y algunos familiares. Muy bien, bueno, todos estamos muy preocupados realmente y como ya se los habíamos informado, ya en las normas legales se ha autorizado el viaje del Ministro de Justicia, se ha autorizado el viaje del personal de la Policía, de personal militar y del Procurador, cosa que se debió hacer antes, por supuesto. Bueno, estamos con el congresista Rolando Reategui de Fuerza Popular y el congresista Teófilo Gamarra de Gana Perú para ver qué nos dicen ellos y si están tan sorprendidos y tan molestos como nosotros. ¿Qué sensación tienen ustedes? Soy Rolando Reategui, ¿cómo está? Buenos días, Carlos, buenos días, Carlos. ¿Qué tal, congresista? Realmente esta es una crónica de la fuga anunciada, porque realmente acá el gobierno se demoró muchísimo, el Procurador sacó miles de disculpas para no ir rápido, que era difícil sacar un pasaje y una serie de cosas más, y además yo creo que tenía un temor que venga este velaúndelocio acá para que pueda declarar. ¿Por qué? Porque toda vez que él se le podía extraditar solamente por el caso de la centraliza, centraliza, pero no por los millonarios negocios que se hicieron de este palacio de gobierno con Martín Belagón de Locio, y que no le afectaban realmente a la pareja presidencial. Entonces yo creo que acá esta es una situación que a todos los peruanos nos molesta, porque a su vez han tenido el tiempo suficiente como volver a traerlo, han tenido que hacer todos los trámites servidos por haber, pero había una dejadez tremenda, y ya esto es muy tarde. ¿Usted imaginaba por lo de crónica de una fuga anunciada que esto iba a ocurrir? Claro, porque ya se fuga acá también del Perú, si se fuga del Perú, entonces yo creo, ¿dónde estará? Yo no creo que esté en Bolivia. ¿Y si usted cree que no lo van a traer? Yo creo que no lo van a traer. Aunque el Ministro de Justicia ha mencionado que de todas maneras lo van a atrapar, y... El Ministerio de Justicia debería de una vez cesar al Procurador. ¿Cesarlo? Claro, porque no tiene nada que... ¿Qué van a hacer en Bolivia cuando no está Partido de la Bolivia? ¿Por qué no van a...? Todo un grupo ha viajado. Sí, pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué lo tienen que hacer ahora? ¿Debería de un ser el Ministro de Justicia? Yo creo que no. Debe todavía solucionar algunos problemas existentes, pero la dejadez viene no desde este momento, no desde este Ministro, viene desde el Ministro Taro. ¿No? ¿Congreso está en ganar? ¿Qué piensa usted? Bueno, la verdad, para nosotros está claro que este es un hecho de absoluta responsabilidad del gobierno boliviano, y especialmente de la negligencia en la que habrían incurrido los custodios que estaban a cargo del cuidado del señor Belaunde, por un lado. Pero por otro lado, sí quiero rechazar categóricamente las declaraciones de algunos políticos que han, y desde mi punto de vista, han demostrado una esquizofrenia política porque ven visiones y ven fantasmas tratando de relacionar al gobierno con la fuga del señor Belaunde. ¿Usted no encuentra conexión entre una cosa y la otra? Definitivamente no, porque ambos estados tienen instituciones totalmente independientes. En el Perú hay un Ministerio Público, hay un Poder Judicial, hay una Procuraduría, hay una Cancillería... Que no funciona. ...que trabajan por cuerda separada, utilizan todos los mecanismos que prevé las normas para poder realizar la extradición del señor Belaunde. Congresista, se olvida, perdóneme. Por ejemplo, tenemos el trabajo de la Procuraduría en el tema de la expulsión... Me perdona, me permite, se olvida que Martín Belaunde el ocio se escapó de Perú. En efecto. Si usted va a la frontera boliviana, a la de Desaguadero o alguna otra frontera, va a ver que el ingreso y la salida en la parte de la frontera es abierta. Pero se salió del Perú. No hay mayor control. Pero se salió del Perú. En efecto. Y era responsabilidad del Perú. Pero en realidad estamos diciendo de una frontera que en realidad es abierta para Perú y Bolivia. Pero era responsabilidad del Perú y se salió del Perú. En efecto, se salió del Perú. Perfecto. O lo ayudaron. Claro. O lo ayudaron. Fugó. No, pero lo que algunos sectores de la oposición consideran es que en este caso se produjo, se habría producido la ayuda. ¿Cómo se puede considerar que el Perú, que en estos momentos quiere producir la captura, vaya a ayudar al señor Martín Belaunde? O sea, el tema Belaunde nos está causando perjuicio, nos está causando daño. Ok, pero no me ha contestado. Y esto están utilizando las otras bancadas de oposición que permanentemente culpan al gobierno de la fuga, culpan al gobierno de la actual fuga también. No era responsabilidad del Perú que no se fugara. No era responsabilidad de Bolivia no permitir que entrara a su territorio. No era responsabilidad del Perú. Es responsabilidad en el territorio peruano, ¿no es cierto?, del gobierno peruano en el tema de la fuga. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿cuántos fugados, cuántos prófugos en estos momentos existen en el país? Y acaso todos... Eso no es consuelo, pues. No, sí, conteste las dudas del congresista Reate. La inacción de los meses anteriores en relación a la fuga hoy de Martín Belaunde, ¿cree usted que no tiene una complicidad en las autoridades peruanas? Uso la palabra complicidad, pero podría ser la ayuda, el mirar hacia un costado, el no prestarle interés. ¿No cree en la tesis del congresista Reate? Mira, Carlos, el gobierno ha utilizado todas las herramientas. Es más, ha solicitado la expulsión, ha solicitado la extradición, ha agotado todas las herramientas legales. En el tema de la expulsión, todos sabemos perfectamente que la Comisión Nacional de Refugiados de Bolivia ha desestimado el pedido del señor Martín Belaunde. Es más, este señor ha solicitado acciones inconstitucionales contra este pronunciamiento. Y en dos oportunidades, en la primera incluso le dieron la razón, y en la segunda se reconfirmó, digamos, la no aceptación del pedido. Este señor ha estado trabajando algunas leguleyadas con relación a su repatriación. Pero, perdón, Bolivia dijo que le quería expulsar. Y el gobierno dijo, no, 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 solamente queremos que le traiga por este caso. No por los demás que se han denunciado y se han visto. Pero, Rolando, ahí hay una cosa. Y te voy a decir que acá nosotros no estamos locos, o sea, yo creo que todos los peruanos estamos locos, menos el gobierno. No, 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 Rolando, Rolando, pero ponte, ponte, mire, en el caso había un pedido de detención domiciliario que estaba hasta el 21 de mayo. Ustedes le han dejado fugar, ya existe complicidad, existe ayuda. ¿Cómo no vas a poder traerlo al señor Martín Belagón? Y la policía, o sea, alista a este gobierno, ¿no? Pero tendrías que sujetarte a las normas legales. Vete, vete más allá, que acá no tenemos que... Mira, Rolando, nosotros no tenemos injerencia en el Poder Judicial de Bolivia, o en las autoridades bolivianas, para que, digamos, nosotros hagamos lo que queramos. Pero son primos hermanos de Diego Morales, pues. Pero no se trata de eso. Pero... Estamos hablando de ilícitos, y en estos momentos hay alrededor de 10 personas que están detenidas, Rolando. En estos momentos hay 10 detenidos justamente por la... Por la ausencia, por la... Furo a este señor. Tenía todo el dinero para la campaña de Ollantumala. No, no, no. Entonces, no me digas ahora que, por favor... Esas son falsas imputaciones, Rolando. Que falsas imputaciones. Mira... Entonces, el señor Belaúnde, el ocio, recién aparece... Con relación al tema de la campaña... Recién aparece acá en la escena política para decir... No, no nos vamos a meter con relación al tema de la campaña. Ahí están, por ejemplo, las pifas, los costelitos, con lo que la señora Keiko ha hecho su campaña. ¿Por qué con Orellana actuaron así y con Belaúnde no? Pero se ha actuado en todos los casos. No. Tanto en el caso del señor Orellana. Este gobierno ha permitido la captura del señor Orellana, ha permitido la captura de otros implicados... ¿Y por qué con Martín Belaúnde no? En el caso de Martín Belaúnde, se han hecho todos los esfuerzos. Se ha hecho el trabajo, se ha hecho el seguimiento. Se han hecho todos los esfuerzos para no capturar. Se han completado incluso la captura en Bolivia. No han hecho otra cosa más. No, no, han alargado, han alargado. Pero fíjate, tu procurador decía que es muy difícil sacar un pasaje a Bolivia, Dios mío. Que permiten la ley, como la solitud de expulsión, como la solitud de extradición, las mismas que han sido aceptadas por el gobierno peruano, por el gobierno boliviano, diré. La pregunta es para los dos. ¿Quién gana y quién pierde con la fuga de Belaúnde no? Yo creo que en este momento, por el uso que se está haciendo, es el gobierno peruano, el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que en estos momentos resulta perjudicada. ¿Pierde el poder ejecutivo? Pierde el poder ejecutivo. ¿Usted cree que se le está deteriorando la imagen permanentemente? Yo creo que pierde todos los peruanos porque de una vez acá se ve una situación de impunidad total, realmente, las instituciones peruanas absolutamente débiles, no son capaces de poder, de tener la capacidad de hacer rápido una expulsión de otro país, o sea, sabiendo que se hace una comisión de ilícitos penales. Entonces, yo creo que a todos los peruanos nos dejan como unos tontos. Entonces, yo quiero que pierde todo el Perú, pero más pierde este gobierno, ¿no? Pero ¿no cree usted que la fuga de Belaúnde el ocio de su arresto domiciliario complica su situación legal en la medida que el paso por cualquier frontera lo consideraría, digamos, un pari internacional? Claro, pero ahí le puede ya ver por todos los delitos, ¿ah? Es decir, por todos los delitos, o sea, le va a complicar, pero él también dijo, ¿sabes qué? Yo tengo por mi vida. O sea, le habrán dicho, y si no cumples mis condiciones, tú vas a otra vida. Estoy especulando, ¿no? Pero para que él no haya podido soportar que pueda venir por lo que pide el Estado peruano, quiere decir que acá ha habido una ayuda grande para que se pueda realmente. Bueno, yo creo que acá se están tejiendo una serie de sospechas, suspicacias, que es lo más óptimo y lo más redituable para la oposición, que de culpar al gobierno para seguir generando, digamos, el deterioro de la imagen, por un lado. Pero por otro lado, nosotros sí consideramos que las cosas a nivel de la Procuraduría, a nivel del Ministerio de Justicia, a nivel de la Cancillería, se han estado realizando. Es más, ¿qué hubiese pasado si el gobierno se desistía, por ejemplo, de la solicitud de extradición y el señor Belaúnde con todo eso se fugaba? ¿Qué hubieran dicho? Hubieran dicho, ah, ya, el gobierno no solicitó la extradición, por eso es que se fugó. ¿Qué es lo que hubiera pasado, por ejemplo, si en el interín de las acciones de amparo que el señor Belaúnde está solicitando ante la Corte Suprema de Bolivia, se habría producido la fuga? ¿A quién le hubiesen culpado de todo esto, como lo vienen haciendo? En cualquiera de los casos, en uno u otro caso, la oposición hubiera tratado de sacar réditos, ¿no es cierto?, para deteriorar la imagen. Yo creo que nadie gana, claro. ¿Qué es lo óptimo? ¿Nadie sale ganando? No, nadie. La pareja presidencial no sale ganando. ¿Quién está de cumpleaños? Ah, claro, se está protegiendo. ¿Quién está de cumpleaños? No, no hay otra cosa más. Pero mira, estos son hechos concretos. Pero no hay hechos. Claro, el hecho de la fuga... El hecho de la fuga, perfecto. Pero ¿qué tiene que ver la fuga con el gobierno? ¿Qué tiene que ver la fuga en Bolivia con el gobierno? La presidenta de su partido ha recibido dinero de Martín Belaúnde, ¿no es cierto?, por algunos servicios. No, acá hay una cosa totalmente aparte, que se ha producido todavía en el año 2006, 2007, a raíz de la campaña. ¿Pero ha recibido o no ha recibido dinero? Y a raíz de los trabajos que ha realizado. Pero ha recibido dinero. Ha demostrado que ha realizado trabajos, ha demostrado que ha realizado consultorías. Eso es un tema totalmente personal. Pero ese es un tema personal del año 2007, 2008, que ha sido materia de investigación ante el Ministerio Público. ¿Qué tiene que ver un hecho que se ha producido en el 2006, 2007, con los hechos que se están produciendo en el 2003, 2014? No tiene absolutamente nada. Bueno, pero ¿tiene que responder igual a la comisión o no? Tiene que ver, porque le ha financiado, ha movido toda la plata de tu partido. Pero no, no, no. Entonces, por favor. Estás equivocado. En este caso, además se lo dice Fuerza Popular, que de fugas se sabe. Y están, digamos, han aprendido la lección, digamos. Por eso lo tienen tan claro, señor Gamara. Así es, así es. Creo que... Varias fugas, ¿ah? Varias fugas, no solamente una, ¿no? Y hay muchos probos. Y hay muchos probos. La verdad que no, no es una fuga. Y hay muchos probos. Pero esta es una cuestión real, es un hecho concreto. O sea que este gobierno lo que está haciendo es simplemente no quiere hacer que Belagón de Lozio venga al Perú. Y aquí, ¿quién se beneficia? La única persona que se beneficia es nadie y hoy en tu mano. ¿Fue el regalo de cumpleaños? No, qué ocurrencia. Por el contrario, esta es una mala noticia para nosotros. Yo apenas me enteré de esto, yo ya dije, uy, la oposición va a salir a generar las sospechas, las sospechas... ...comunicación, ¿para qué? Para que parte de la población sintonice con esto. Pero en el tema objetivo... La gente piensa que es sola, ¿no? En el tema objetivo, Carla, no vamos a encontrar absolutamente ninguna conexión con relación al señor Belagón de la señora Nadien o el gobierno actual. Eso lo verán las investigaciones. Pero no es la cosa que pasa a otro tema. Eso es lo que podemos culpar de la fuga producida en Bolivia al gobierno peruano. Cuando esto corresponde a la negligencia de los custodios a nivel de Bolivia. Y actualmente hay 10 detenidos. Teo, eso ni tú te lo crees, realmente. Así es. Pero ¿cómo se puede arrastrar a personas inocentes en este momento? Entonces, en este momento están siendo investigadas en Bolivia. Es como le decía al inicio de la crónica de la fuga anunciada. ¿El procurador? Ustedes han hecho todo lo posible para que se vayan. Señor Amarra, este es un caso mediáticamente en Bolivia tan caliente que para que uno aceite a dos custodios, esos dos custodios tienen que haber recibido la orden de aceptar ese soborno. Si no, es imposible. Si no, esas personas estarían presas, digamos, y están investigadas, pero estarían presas al día siguiente. Eso se determinará en las investigaciones. Hay que ser honestos con eso, ¿no? Y en este momento hay 10 personas que están ya detenidas por el tema de la fuga. Y de gratis no se van presos. Y aparentemente estas personas incluso van a ir a la cárcel por alguna complicidad que se habría producido. Pero de esto, que tiene que ver, por ejemplo, el ministro de Justicia, que tiene que ver el procurador, además de que han hecho su trabajo. Y en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, iba la oposición a salir siempre con algo. Cuando la Corte de Bolivia aceptó la extradición, ¿qué dijeron los de la oposición? ¿No dijeron que hoy en Palacio y Gobierno van a hacer fiesta? ¿No dijeron eso? Están haciendo fiesta. Bueno, nos tenemos que irnos y antes... Hay un tema pendiente, antes que se vayan. Que es el tema de las gratificaciones, ¿no es cierto? Que ha sido aprobada el tema de las exoneraciones. Pero parece ser que lo van a observar en el Ejecutivo. No creo. Se lo pregunta usted, que es el presidente de la Comisión. No, no creo, porque ahí unieron un proyecto de ley para todo lo que es el Fondo de los Combustibles, el Fondo de la Estabilización de los Combustibles, que vence este junio. O sea, en junio vence. O sea, se estaría haciendo el jaraquí del gobierno en poder usar esta... Pero ya ve que el voto nacionalista un día es uno y al día siguiente es otro. Es rojo o blanco. Es por la falta de cohesión de la bancada, ¿verdad? Es una falta de cohesión, no coordina seguramente con Palacio. O Palacio solamente le dice las cosas que a él le conviene, pero no deja actuar a su bancada. En este caso hicieron todo lo posible ellos por decir no, pero al final hicieron sí. Por eso era de lo más curioso. De lo más curioso. Un día no pueden decir ahora sí, mañana no. Pero Carlos, en el caso, nosotros votamos una cuestión previa, perdimos en la cuestión previa. Y al final aceptamos la propuesta del gobierno que fue de prorrogar, digamos, la permanencia de las exoneraciones en las gratificaciones. Pero había hace más de dos años, ya estaba en la orden del día, en el pleno del Congreso, un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. No lo quisieron ver todos estos dos años. ¿La van a observar o no? Bueno, eso dependerá del Poder Ejecutivo, pero en todo caso lo que yo sí considero es que en algún momento hay que sacar recursos para compensar aparentemente los más de 4 mil o 5 mil millones de soles que salud ha dejado de recaudar. Primero paguen los dos mil que el Estado le paguen los dos mil millones y primero. Pero, ¿cuál es la tendencia? Bueno, el Estado también tiene deuda, pero hay que ver cómo estamos en salud, cómo generamos más hospitales, cómo generamos capacitación de médicos, cómo generamos mayor contratación de personal. Desde que entraron hasta la fecha hay más de 50 mil trabajadores que han entrado ahora más administrativos que médicos para salud. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, esperemos que este proyecto de ley sea estudiado y creo que el Presidente tiene toda la potestad constitucional de publicar... Pero va a ser ya, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? O sea, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Bueno, eso depende del Ejecutivo. ¿Cuál es la tendencia? Por nuestro lado, nosotros en su momento hemos sentado una posición y hemos considerado que en el caso de salud necesita más recursos. Eso ya lo dijo, pero ¿cuál es la tendencia del Ejecutivo? ¿Qué es lo que se ha discutido ahí? Ustedes que han conversado, que tienen conexión, que saben qué pasa ahí dentro. O no se comunican. Bueno, en este caso nosotros le dejamos la potestad al Ejecutivo porque es esa facultad que tiene la de promulgar las leyes. Pero sí o no. Sí o no. Como no han dejado la potestad con pegadón del ocio. No, nosotros no vamos a adelantarnos en lo que el Presidente vaya a decir. Esperaremos entonces. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Una pausa, volvemos. Gracias. 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 Gracias.